Nosotros aquí en esta feria, la decimocuarta feria del libro de los mochis, estamos aprendiendo algo nuevo cada vez. Estamos aprendiendo que es cada vez mayor el interés de la población del municipio de formar parte de esta gran fiesta, porque eso es lo que es, una fiesta cultural. En la administración que tengo el honor de presidir, nos hemos abocado a fortalecer la política pública en cuestiones de cultura y educación. Hemos invertido en una biblioteca en ampliación en La Higuera de Zaragoza, vamos a remodelar completamente la biblioteca pública Morelos, la vamos a hacer grande, funcional, interactiva para que la gente y los jóvenes puedan aprender en base a las tecnologías de la información. Estamos hoy también remodelando la Casa de la Cultura Conrado Espinosa, con más aulas y con mejores instalaciones para los niños y jóvenes que ahí asisten a formar parte de estas generaciones culturales de las cuales hoy nos sentimos muy orgullosos aquí en el municipio de Ahome. De igual forma, cuando iniciamos la administración, solamente el 40% de las bibliotecas digitales del municipio de Ahome funcionaba. Y quiero agradecerte, Claudia, por el gran esfuerzo que hoy has hecho para poder presumir que en Ahome, el 100% de las bibliotecas digitales del municipio funcionan.